Bueno, entonces, solo quiero darles un par de detalles respecto a calibración de modelos. Uno es bastante conocido, es poner umbrales en los modelos, el otro es menos conocido. Pero en ambos casos yo creo que deben de jugar un papel más significativo en la metodología que usamos. Entonces, pues nomás quiero darles estos detalles y luego vamos a seguir al ejercicio de calibración. Pero primero, pues que hablamos de ese paso de imponer umbrales en los modelos. Y realmente esta exploración empezó en creo que 2006, 2007. Era poquito antes que se formó el grupo de, pues de Kansas, de todo eso de modelaje que produjo todos esos artículos que hemos estado platicando. Entonces, pues, I want to talk about fish. Fue estudiante mía y ahora es profesora en la Universidad de Tennessee. Y Murray Lynn fue postdoctorado y ahora es profesor en Iowa. Pero esa exploración fue algo que a mí me enseñó lecciones muy fuertes. Y simplemente era de tomar espacias muy bien conocidas. Esto es en Aedam Makura, que se encuentra aquí en las afueras de Jalapa. Y simplemente hicimos un ejercicio de una partición espacial. Y entonces los puntos de presencia son o los cuadritos o los círculos. Y los datos de ausencia son estas cruces que no se ven muy bien. Pero más o menos se dan la idea. Y son datos de alta calidad porque son puntos de muestreo repetidos. En donde una presencia es que estuvo ahí en 10 de 10 años. Y una ausencia es que no estuvo ahí en 10 de 10 años. Entonces son datos fuertes. Y no más queríamos ver si podíamos calibrar un modelo aquí y transferirlo ahí. Es decir, una transferencia espacial de lo más simple, común y corriente. Y lo hicimos más para tres especies. En aquel tiempo podías publicar cosas en este campo muy fácilmente. Ya no es el caso. Pero el punto es, pueden verlo un poco. Mira, aquí están los datos de calibración. No, perdón. Aquí está el modelo calibrado. Y luego los datos que se ven son los datos de fuera. Son los datos independientes. De los otros dos cuadrantes. Lo que quiero que vean es que esos cuadrantes están casi vacíos. Es decir, la predicción es muy mala. En esos cuadrantes donde no habían datos de calibración. Aquí lo ven un poco mejor. Calibramos el modelo en estos dos cuadrantes con las cruces. Y la probamos en los cuadrantes donde los cuadrantes. Y pueden ver que la predicción es terrible. De ninguna manera está logrando transferir. Entonces esto me, a mí personalmente, tal vez soy lento, pero personalmente me enseñó muchas lecciones respecto al sobreajuste de los modelos. Y esto es hace dos tipos de salida de Maxent. Un solo dios, pero el dios tenía otra cara y se usaba, pues, la salida acumulativa. Y eso era particularmente dado a sobreajuste. Porque cada píxel ganaba su valor más el valor de todos los píxeles con menor valor. Entonces podías tener un píxel con probabilidad 1. Entonces era mucho de como crear picos muy accidentados. De dónde vienen esos gráficos de Maxent en sobreajuste, ¿verdad? Y noten que ven esto en todos lados en el Internet. Todo el mundo simplemente saca esos gráficos, ni pasa el modelo a un SIG para optimizar el gradiente de colores. Pero es algo muy interesante y muy peligroso. Porque, bueno, vean aquí. ¿Qué colores atraen el ojo más? Amarillo y rojo, ¿verdad? Y el azul siempre es un color que se va para el fondo. Pero para esta especie, no sé cuál es. Después busqué en Maxent en distribución de especies o algo así. Para esta especie, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Dónde es el punto que empieza presencia de la especie y termina ausencia? Podría ser puro rojo. O podría ser rojo y amarillo. O podría ser hasta este tono de casi, casi azul profundo. Pero ¿qué ve el ojo? Son esos colores calientes. ¿Sí? Entonces son muy engañosos estos plots que saca Maxent. Porque efectivamente sobreajusta el modelo para tu bobo. Entonces todo eso como que me puso a pensar mucho en cómo debemos de seleccionar, pues, el umbrado, el punto de corte, el cíclico. Y si van a la literatura, voy a mostrarles dos artículos así y no se los recomiendo. Y estos son hechos por gente súper, súper fuerte en el campo. Pero esto es uno de los casos en que tu marco conceptual te guía a tomar una decisión. En otros casos, como en la tarde o como en la próxima parte de esta plática, ustedes me van a ver decir, pues, yo no sé. Entonces, háganlo todo y vemos que funciona mejor. Pero en este caso, tenemos por qué tomar una decisión de antemano. Bueno, entonces, esto es todo un género en la literatura. Hay muchos artículos 9 o 10 que hablan de cómo rinden diferentes maneras de imponer un umbrado. Es decir, de ir a una superficie continua a una superficie binaria. Y normalmente, pues, está a la lista, se puede tomar un valor fijo, se puede maximizar la capa, se puede optimizar prevalencia, se puede optimizar out the rock. Mil y un cosas. ¿Sí? Aquí va otro. Jorge Lobo, algunos de ustedes lo habrán conocido. Un investigador en España. Y Alberto Jiménez, pues, cambié de España y luego hizo postdoctorado conmigo. Compartió oficina con Andrés. Y lo mismo, pues, otro de cuál método usamos. Y ellos presentan estas diferentes evaluaciones de diferentes métodos de imponer umbrales. Pero quiero volver al BAM. Porque nos puede enseñar lecciones. Andrés les acaba de explicar esto. Ustedes saben que, pues, la distribución potencial de nuestra especie sería esto. Que todas las condiciones, tanto abióticas como bióticas, son adecuadas para la especie. Pero nuestra especie solo tiene acceso a una parte de eso. ¿Sí? Entonces, las presencias están en este triángulo. La especie está ausente fuera de M, porque nunca llegó ahí. ¿Sí? Nuestra especie está ausente de Marte y Alpha Centauri. Y también una especie aquí, a lo mejor está ausente en África. O a lo mejor en la Sierra Madre Occidental. O a lo mejor cruzando un baile aquí en la Sierra Madre Oriental. Pero pueden explorar cada uno de estos sectores. Por ejemplo, aquí, lo biótico está adecuado y está accesible, pero algo falta en lo adiós. No más quiero señalarles que las presencias vienen de la triste infección y las ausencias vienen de todos lados. Y solo, solo estos, nos dan el contraste de ambientes apropiados y ambientes no. ¿Verdad? Porque parece que llegó ahí, pero estos son datos negativos. Y ya señalamos que todavía no sabemos estimar a M muy bien. Entonces, de antemano, pueden ver que las presencias valen más que las ausencias. ¿Por qué una presencia va a estar fuera de esto? Bueno, una presencia en estos sectores se llama una población sumidera. Llegó ahí y no se mantuvo la población. Y luego pueden generar presencias donde sea por medio de errores. ¿Sí? Un especímenal identificado, unas coordenadas geográficas mal georeferenciadas o con un error tipográfico. Pero las poblaciones sumideras y los errores, por lo general, van a ser pocos. Las ausencias que no reflejan ausencia del nicho van a ser muy numerosas. Pueden hasta haber ausencias en zonas positivas. Por efectos de metapoblaciones y cosas así. Vamos a ver el BAM de otra manera. Dentro de M, sí o no. Dentro de B, sí o no. Dentro de A, sí o no. Y es solamente, si es sí, 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 que estamos en ese triángulo del BAM. Y luego hay otras cosas, como si alguien ha muestreado. Si acaso detectaron en esa visita la especie. Si se reportó, si los datos se compartieron. Si los datos no estaban mal georeferenciados. Si está determinado el especímen. Lo que sea. Y solo con una respuesta a todas las preguntas, que sí, tenemos una presencia. Pero cualquier respuesta que no, en cualquier punto en este arco de probabilidades. Cualquier respuesta que no, genera una ausencia. Y la única pregunta que nos importa para el nicho es esto de A. Simplemente a lo que voy es que es muy fácil generar ausencias. O ausencias aparentes. Y es muy difícil generar presencias. Entonces, cuando queremos una vista binaria de una especie. Tenemos que imponer un umbral. Pero tenemos una guía. Vean esto. Esto es la salida de Hatsang. De quien sabe cuál especie. El mismo comentario. Ustedes ven con amarillo y rojo. Pero no sabemos si esto, que es poquito menos que azul. Muy profundo. No sabemos si eso es adecuado para la especie o no. ¿Sí? Entonces, imaginen que tiramos este mapa a su lado. Lo vemos así en una dimensión. ¿Sí? Si ahí están mis presencias. Ups. Si ahí están mis presencias. Creo que nadie va a argumentar que el umbral debe de estar aquí. Eso se llama Least Training, Presence, Fresh Holding. De que esto es el umbral más alto. Que abarca todos los puntos de presencia conocida. ¿Sí? Y si acaso tuviéramos más presencias que corresponden a esto. Pues creo que no les va a molestar bajar el umbral. Y nuestra predicción es así. ¿Estamos bien todavía? Es decir, estamos basando el umbral en datos de presencia. Estamos pesando los datos de presencia mucho más que lo que pesamos los datos de ausencia. Porque no tenemos datos de ausencia. Nunca los tenemos confiables. Si quieren datos de ausencia, les doy la manera. Digamos que estamos hablando de una planta. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es juntar conjuntos de 100 semillas. Y cada, en una rejilla de cada 100 kilómetros a través del continente. Vamos a excluir las especies que la podrían dañar. Y vamos a ver si dan. ¿Sí o no? Y si no, hemos superado los efectos de B, hemos superado los efectos de M, y solo quedan los efectos de A. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, este método es muy simple, pero responde a lo que sabemos de nuestros datos. Las presencias son casi siempre buenas, y las ausencias son casi siempre o nulas o malas. El único problema, siempre hay un pelo en la sopa, es que hay errores en los datos. Tenemos un registro aquí. En donde de eso, va a caer en este umbral acá, y nuestra predicción sería universal. Eso tampoco está bien. Pero sabemos que existen errores en los datos. Sabemos. Entonces, hay que incorporar otro parámetro que va a ser frustrante, porque no hay manera de estimarlo de antemano cuantitativamente. Pero hay que permitir una cierta proporción de error, lo llamamos parámetro A, en mayúsculas, y es simplemente una evaluación de antemano de qué tan sucios van a ser los datos de presencia. Si son datos que volaste de heavy, van a ser sucios. Si son los datos que son el trabajo de tu vida, y cada punto tú registraste en el GPS, y cada registro se identificó por el experto, tal vez la tasa de error va a ser mínimo o hasta cero. Pero incorporamos eso de antemano. Entonces, tal vez de antemano sabíamos que había algo de ruido en estos datos. Declaramos esa proporción de antemano, y eso nos permite excluir cierta proporción de los datos. Entonces, para ponerlo más con símbolos, lo tradicional de least training presence threshold, lo podemos llamar T100. Y cuando tenemos un de A mayor que 0, entonces buscamos T100 menos A. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Son los datos de carguración, los mismos datos que usaste para generar tu modelo. Los sobrepones en la salida del modelo. Les pegas los valores de la salida del modelo, usando extract to point, o sabes, esa función que está en cada C y en R también. Ordenas los puntos de menor a mayor. Quitas los primeros puntos, es decir, los con menos adecuación. Ah, perdón, no debo de decir eso. No me escuchó. Y el valor que sigue, es decir, si tienes 100 puntos y has estimado a A en 5%, quitas 5 puntos y el sexto punto te da el valor de la unidad. Es muy simple, pero cumple lo que mi marco conceptual me dice, que es que tengo que empatizar error de omisión y presencias, más que error de comisión y ausencias. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los puntos que yo no quiero probar todas las maneras de imponer un umbral para ver cuál me da la mejor respuesta. De antemano yo tengo una opción que coincide muy bien con lo que sé de lo que estoy haciendo. Mal escrito el que acabamos de hablar de umbrales. Esto es lo de no silver bullet. Es decir, segundo tema. ¿Alguna otra pregunta respecto al primer tema de umbrales? 3, 2, 1, no. Ok, vamos a hablar de no silver bullets. Varios de ustedes conocen a Soberón. Eso fue cuando era biopolítico. Pueden ver que en la mesa de México era grande de Rwanda y Romania. Aunque está raro porque en aquel tiempo usaba su corbata de moñito. Se veía como un perfecto paño. Él es Fui Giai Chao, que fue postdoctorado conmigo y pues ya es colega y colaborador en mis proyectos. Pues uno de los proyectos era esto, de cómo debemos de escoger un algoritmo en este campo. Es el contado del artículo de Eli. Reconocemos a un solo Dios. Pero algo no nos parecía bien de eso. Y tanto Soberón y yo estábamos en el proyecto de Eli. Entonces la idea es que con la bala de plata le das al hombre lobo y se muere. Y también la bala de plata me mata a mí también, ¿verdad? Entonces sirve para todo. Y la pregunta es si un algoritmo de modelaje de nicho podría servir para todo. O para ser más específico, que si podría ser el mejor en todos los casos. Entonces, pues tienen este concepto en el campo de optimización. Y efectivamente lo que dicen es que si estás en un reto complicado, tienes que optimizar algo. Pero que es algo complicado, como un dicho ecológico. Que rara vez una herramienta de optimización siempre va a ser mejor. Eso suena conocido, ¿verdad? Hay otro, a ver si tengo de eso, no. Hay otro concepto parecido que es no free lunch. Que suena muy diferente. Pero quiere decir lo mismo. Quiere decir que todo tiene un costo. Entonces, si un algoritmo es bueno en conjuntos de datos grandes, tal vez no va a ser bueno en conjuntos de datos pequeños. O si es bueno en una cosa, va a ser malo en otra. ¿Ok? Entonces, esos dos conceptos están bien conocidos fuera de nuestro campo. Y pues nosotros decidimos explorarlos. Entonces, lo que hicimos, idealmente, hubiéramos usado los datos de Elliot. ¿Sí? Pero no eran disponibles. No todo el mundo cree en abrir los datos. Entonces, decidimos, pues vamos a crear nuestro propio conjunto de Spaces. Entonces, lo que hicimos era de agarrar datos de ambientes reales. Esos son, cada uno de estos es un pixel en un mapa. Esos son un lado de la dualidad de Hutchinson. ¿Sí? Y creamos nichos grandes y nichos pequeños. Nichos céntricos y nichos periféricos. Simplemente creamos una diversidad de especies. Especies es un elipsoide que representa un nicho fundamental. Ahí están unos nichos más grandes. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Elliot? Esta figura se ha citado tantas veces. ¿Les gustan las películas de Clint Eastwood a pesar de su política? We're good, we're bad, and we're ugly. ¿Verdad? Efectivamente, esto fue el estreno de AUC, el modelaje de nicho. Y también fue el estreno de esta pesadilla que se llama correlación. Eso es simplemente, es la correlación de Pearson entre la salida del modelo y una superficie que tiene unos para presencias de evaluación y ceros para el resto del mapa. Está súper dependiente de prevalencia. Es un desastre. No se ha usado desde entonces. Y AUC, pues, se volvió en otro dios único. Todo el mundo lo usa y nadie escucha de que tiene problemas fuertes. Eso hablamos de nuevo. El punto fue que aquí ven que Maxa rinde bien a través de 641 especies en las dos métricas. No, algunos otros, pero nadie pone atención a ellos. Hay algunos que quedan en medio y luego están los feos. ¿Sí? No quiero que vean qué es esto. Es el rendimiento en promedio. Entonces, por ejemplo, Bill Clinton queda aquí horrible en promedio. Tanto respecto a AUC como respecto a FORC. Y aquí pueden ver alguna medida de varianza. Entonces, eso es el comportamiento promedio a través de 600 y algo especies. ¿Quién aquí está trabajando con 600 especies? Con una a la vez, ¿verdad? Para una especie, fácilmente, el comportamiento de un algoritmo no representa bien su promedio. Entonces, lo que hicimos era efectivamente replicar ese mismo gráfico con comportamiento en promedio. Puedes ver, por ejemplo, que Maxa tiene muchos aquí arriba a la derecha. En la zona de Buenos y a ver, Brandon Forrest tiene unas fallas absolutas. Marble tiene unas fallas horribles. Pero eso es más o menos una réplica del gráfico de él. Pero esto es otra manera completamente de hacer la misma pregunta. No buscamos su rendimiento en promedio. Para cada una de nuestras especies, preguntamos, ¿cuál algoritmo fue el mejor para esa especie? Entonces, eso es el número de especies en que ganó un algoritmo. Y estos son los algoritmos. En mí quiero que vean los nombres de los algoritmos. Simplemente quiero que vean que a través de dos métricas y dos diferentes maneras de medir calidad del modelo, en por lo menos un caso, cada algoritmo fue mejor para por lo menos un caso. Entonces, si tú dices, bueno, en este caso, este es el mejor, eso ignora de que en tres casos, este fue el mejor. Es decir, el comportamiento en promedio no necesariamente representa bien el comportamiento en un caso dado. Otra manera de ver la misma cosa es más o menos una curva de rock. Y pueden ver umbrales, esto sería el área más pequeña, el área más amplia. Y esto es no omitir puntos. Entonces, el mejor modelo sería este. Y simplemente que vean la diversidad de respuestas. Bueno, entonces, las lecciones que aprendimos es que sí, algunos pocos algoritmos pueden rendir mejor en promedio, pero en cualquier situación dada, cualquier de los algoritmos puede resultar mejor. Entonces, si pensamos con este concepto de no soberboa, no debemos de adonar a un solo Dios. Más bien, lo que debemos de hacer es implementar diez o veinte diferentes algoritmos, sujetarlos al proceso de evaluación, ver cuál es significativo más y rinde mejor y usar eso para esa especie, en esa situación. Nadie me ha felicitado, nadie. Ustedes son bien groseros, no los quiero nada. De verdad, no está bien. ¿Pero quién es mexicano de adopción? ¿Adopción? ¿Quién me ha adoptado? Bueno, lo aprecio, pero mi pasaporte es azul, no verde. Bueno, estoy sentido con ustedes. Entonces, hay que ya levantar a Estados Unidos otra vez. No les gustaron ni mi camiseta tampoco. Bueno. ¿Quién sabe cómo apagar esto? Ahí estamos.